Música Ven con nosotros los marinos Gobernate en mar y contra la alza de los amigos Ves en sus caminos, te enseñarán A gritar y a subir las olas del mar No pierdas más tiempo, ponte las escamas Mueve las aletas, zambullete la playa Abre los ojos, menea la cola Usa las cagallas, súbete la ola Tienda se alimenta, el aire nos anima Pero el agua del mar, une a nuestras vidas Ven con nosotros los marinos Con el grande mar y contra la alza de los amigos Nos vemos cuando quieras a la orilla del mar Ponte las escamas y vamos a nadar Hola chicos chicos En el capítulo anterior El capitán Tresco Torras Explicó el por qué Loretta perdió su apellido original Y ahora la llaman Loretta Cuatro Tuercas También dijo que el alto mando del pelotón reggaetón Le ordenó que dejara a un lado el tema de la evolución Y se enfocara en el tema de la energía Lo cual, como todos sabemos, es un tema de actualidad por su importancia ¡Veamos qué sucede hoy! Los dejo con las lombrices ¡Miaaah! Pelotón Adenho Ya no está deprimido, decaído y comprimido por lo que le sucedió en la última clase Mi capitán ¿Y qué fue lo que le sucedió? Si se puede saber Es que acaso usted no recuerda que el alto mando del pelotón reggaetón me apretó los tornillos Bueno, vaya Eso sí lo recuerdo Pero... 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 No recuerdo por qué se los apretaron Recuerde que acá el elemento Coromo Milloyo es un niño, mi capitán Sí, y hay niños que se le olvidan las cosas una vez que salen de las clases y se ponen a jugar Eso mismo fue lo que me pasó a mí Salí de aquí, chaca, 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 chaca Me puse a jugar con la computadora Tiqui, 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 tiqui Y se me olvidó hasta... hasta... Eh, ¿cuál es su nombre, mi capitán? ¡Ja! Al elemento se le olvidó hasta su nombre, mi capitán Pues se los recuerdo Yo me llamo Tubito Angulo Esparragueta Familia de los Angulos de Anguliquistán Región autónoma de Anguliquilandia Y emparentado con los esparraguetas comedores de espárrago de... Esparraguquistán, esparragufi ¡Sopla! El niño adivinó ¡Esas cosas! ¡Ja! Esas cosas tienen los niños, mi capitán A cada rato nos sorprenden con sus cosas ¿Cómo adivinó usted la ciudad donde vivían mis parientes, elemento? Bueno, vaya Yo no lo adiviné, mi capitán ¿Qué? A mí, antes de entrar a la clase Otro niño me lo dijo Y nos reímos cantidades en apellido de sus parientes comedores de espárrago ¡Ay! Que ustedes se rieron de mis parientes ¿Y? Pe, 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 pero eso es una falta de respeto hacia mi persona ¡Oh! Paciencia, mi capitán Recuerde que esas cosas tienen los niños Sí, 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 sí Cuando oímos algo simpático, nos reímos ¡Ja! Sí, tengo que reconocer que yo, cuando era una lombriz del tamaño de una salchicha De las que vienen en láticas, me reía por cualquier cosa Y entonces, usted no se prenderá bravo porque se rían del apellido de sus parientes Ni del suyo, mi capitán No, porque ahora recuerdo que cuando me enteré del suyo, que es Careguata Me estuve riendo una semana y me vuelvo a reír ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guajay! Y antes de continuar, paso la lista Cosa que no hice en la clase anterior ¡Ja, ja! ¡Vemos Careguata, moscalenco! ¡Familia de los Careguata, de Careguatés y de los moscalenco, de moscalenteja! ¡Aquí, con la carota todos los días, más vieja! ¡Elemento, Kiko, cromo, mi yoyo, troncho de pollo! ¡Familia de los cromo, mi yoyo, de cromo, mi yolandia y de los troncho de pollo, de troncho de pollo y que están! ¡Aquí! Hoy, mi merienda es con galleta y no con pan Visto que están todos los que debieran estar y no los que siempre sobran Continúo con una pregunta ¿Alguno de los presentes me puede definir lo que significa el término ¡Energía! ¡E, E y E! Bueno, vaya Yo sé que cuando yo me pongo a dar brincos encima del sofá de mi casa Y mi mamá me regaña Mi abuelito le dice que ella tenía esa misma energía Cuando era niña y saltaba encima de la cama ¡Ja! Al parecer, estamos en presencia de un miembro destacado de la familia de los saltamontes ¡Sopla! Pues hoy comenzaremos hablando de la energía y de la importancia de utilizarla adecuadamente Yo le he oído a mi abuelito decir que si yo en vez de gastar tanta energía dando brincos en el sofá La usaba en estudiar, sería el mejor alumno de la clase Y por la tele, todos los días hablan de la importancia de ahorrar la energía, mi capitán Entonces, lo primero es explicarles a ustedes qué significa la palabra energía ¡Sí! Y eso queda para el segundo turno de clase ¡Porque llegaron los niños con tremenda energía! ¡Llegaron! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí! Hablar de la energía y de la importancia de su ahorro Es un tema que debe ser tratado desde la infancia Hay muchos gatos que se pasan la noche correteando por los tejados y maullando Y después, como no tienen energía, se pasan el día durmiendo y no trabajan como lo hago yo ¿No es así, Loreta? La cuatro tuercas me está cayendo bien ¿Cómo hacen los tiburones? ¡Oye, ore, ore, ore! ¿Cómo hacen los calamares? ¡Calares! Y ya vamos a la primera sección, buscando a Lomero, que será el que escribirá todo todito lo que ocurra en la travesía. Pero antes, vamos a conocer hacia dónde se dirige el barquito en el día de hoy. ¡Maravilla! El barquito saldrá como ya es costumbre de la hermosa Bahía Matancera, hoy con rumbo este, y navegará por el Océano Atlántico, bojeando la isla de Cuba, hasta llegar a la punta de Maicí. Luego continuará su travesía hacia el noreste, para finalmente llegar a Eurasia, que es el continente integrado por más estados, con el objetivo de visitar en esta ocasión la ciudad de Reyyavík. Reyyavík es la capital de Islandia, y es la más septentrional del planeta. Se encuentra ubicada al suroeste de la isla, a los 64,8 grados de latitud norte, en una bahía en el Océano Atlántico. La ciudad que hoy visitamos es la mayor del país, siendo además un importante puerto pesquero, y el centro comercial, industrial y cultural de Islandia. Sus industrias más importantes son la construcción naval, el procesamiento de alimentos, la confección y la manufactura de tejidos estampados y pinturas, y cuenta con un aeropuerto internacional en Keflavík. En nuestro viaje a Reyyavík, cuyo nombre significa Ciudad Umiante, nuestros tripulantes tendrán la oportunidad de visitar sus numerosos museos y galerías de arte, su universidad nacional, su jardín botánico. Y para los amantes a la pesca deportiva, ponemos en su conocimiento que esta bella ciudad cuenta con unos de los mejores ríos para la pesca de salmones de todo el país. A mí, como siempre, me parece un viaje encantador. ¿Y a ti, maravilla? ¡Plim! ¡Maravilloso! ¡Gracias! ¡Corre, prepara la embarcación, corre! Bueno, niñas y niños, ya conocemos hacia dónde va el barquito. Ahora, ¿qué nos falta? ¡Llamar al jurado! ¡Todos! ¡Muchas chicas! ¡Aquí estamos! ¡Ya llegamos! ¡Si no se apuran! ¡Chuí! ¡No vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Silencio, silencio! ¡Yo sé! ¡Ah! ¡Yo sé! ¡Que a ustedes les encanta mirar la luna! ¡Sí! ¡Qué bonito es eso, ¿verdad? ¡Sí! Y a propósito, hoy les traje el libro Las coplas de Doña Luna, de Jesús Núñez Pérez, por edición Ouije. ¡Yupi! ¡Yupi! Vamos a leer un fragmento de Pasan volando las flores, Pero para leer correctamente, a ver, ¿cómo hay que hacerlo? ¡Con precisión, seguridad, entonando y haciendo pausa! Muy bien el coro, a ver, mi competidora ya está lista, entonces, ¡a nadar! Pasan volando las flores, pasan volando las flores en una alfombra de sueños, Cubren las nubes de polen cuando rozan sus cabellos, ¡Uy! Pasamos el libro al equipo de Mariluz. Y si mi competidora está lista, ¡a navegar! Pasan volando las flores, pasan volando las flores en una alfombra de sueños, Cubren las nubes de polen cuando rozan sus cabellos, ¡Uy, uy, uy! Vamos a ver qué dice el jurado, todos. ¡Muchachitas! Pasan volando las flores, 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 pasan volando las Y luego salió del mar y por la playa se fue a pasión ¡Maravilla! ¿Qué tú vas a jugar con ese cocodrilo? ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, está bien, está bien! ¡Ya lo solté! A los animalitos tenemos que quererlos y cuidarlos, maravilla Pero siempre respetando sus espacios Me lo dijiste, yo lo sé Porque puede que se despierte el instinto animal y... ¡Nos muerdan! Lo que vamos a ver ahora no se hace Si estamos listos a nadar ¡A navegar! ¡A navegar! Por ponerse a jugar, la mordió el animal Y eso no se hace ¡Ganamos los calamares! ¡A nota tontina! ¡Una saltina! Y tú maravillas, cuidado con los animales En la travesía nuestros tripulantes practicarán deporte Jugarán el deporte nacional La pelota El equipo de los tiburones va a representar a los cocodrilos de Matanza Y los caramares vamos a representar a las avispas de Santiago El marinero que más pelotas pegue en Hong será el ganador Si estamos listos A nadar ¡Ana bebé! ¡Vamos los tiburones! ¡Ganamos los tiburones! ¡Anota Felito! ¡Un pescadito! ¡Y tú! ¡Practiquen el beibolito! ¡Receso! Va a seguir gastando energía, hablando de la energía, mi capitán Parece que acá, el elemento que tengo a mi siniestra Aún no se ha percatado de que toda la energía que usted invierta Para hablar de ahorro de energía es de suma importancia Así que el capitán gasta energía cuando habla de la energía Por supuesto que sí, elemento cromo, mi yo-yo Cuando usted habla e incluso cuando usted pestañea El cuerpo humano gasta energía Si usted no tuviera energía, no podría caminar ¡Sofla! ¿Y de dónde saco yo esa energía, mi capitán? ¿De dónde va a ser, elemento Kiko? De los alimentos que usted ingiere Dicho en otras palabras, de lo que usted come ¡Ay! Ahora entiendo por qué el robot que me regaló mi papá No se mueve a su asemano ¿Qué? Sí, hace tiempo que yo no los alimento, mi capitán ¡Ja! Acá, el elemento que tengo a mi siniestra No sabe ni pescado frito sobre la energía, mi capitán Bueno, para eso él viene a clases Elemento Kiko, los robots, como el que usted tiene Reciben la energía de las pilas que usted le pone Cuando esas pilas se quedan sin energía El robot sencillamente no hace ni cotaco O mejor dicho, nada ¡Ah! Entonces, cuando llega a mi casa Le cojo las pilas a radio de mi abuelito Y se las pongo a mi robot ¡Ja! Yo le aconsejaría al elemento que tengo a mi siniestra Que no lo haga No vaya a ser que su abuelito Gaste toda la energía que tenga en su cuerpo Dándole chancletazos a él por las nalguitas Sí, y como la energía ni se crea ni se destruye Solo se transforma Su abuelito convertiría la energía almacenada en su organismo En deformarle a usted su maletero ¡Sopla! Y aprendida la lección Conviertan en energía cinética La energía potencial que tienen ahora en su posición ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¿Oyeron eso, chicoticos? La energía que ustedes almacenan en su cuerpo Proviene de los alimentos que ingieran Y se gasta cuando hablan, respiran, corren, etc. Por eso les sugiero Que no la malgasten Empleenla en cosas útiles Ahora, los invito a que nos acompañen En el siguiente capítulo de esta telepaella marina Que te regala el programa para niños Energías de papel ¿Qué digo? Barquito de papel Queremos que el cielo siempre esté Azulito Y a la capa de ozono Cha, cha, taparle los huequitos Es un deber de todas las niñas y los niños Cuidar y proteger el medio ambiente Si estamos listos a nadar ¡A nadar! ¡A nadar! ¡Ganamos los calamares! ¡A nadar, tontina! ¡Una saltina! Y tu maravilla cuida el cielo como nosotros La pesca de hoy se la dedicamos a todos los amiguitos que nos acompañan cada domingo en la peña del barquito de papel A los que están aquí van de pesquería que lleven el carnet Y el salvavidas bien puesto Si estamos listos a nadar A navegar 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 4 puntos Un machuelo 5 puntos Un pez león 6 puntos Un agujón 7 puntos Un dragón 8 puntos Una cojinúa 9 puntos Y una jihuahua 10 puntos Ganamos los tiburones Anota felito Un pescadito Y tu pesca desde el barquito Que contenta estoy Estamos 3 a 3 Pero como este ultimo juego vale un punto y medio Si mi tripulante llega primero Me voy a navegar Y si el mio llega primero será el capitán Está bien Si estamos listos a nadar A navegar Ganamos los calamares Anota Don Tina La ultima saltina Y será mi equipo El de los calamares Con su linda capitana al frente El que irá en este maravilloso viaje En la travesía Leeremos sus cartas Las cartas El barquito de papel Las cartas El barquito de papel Ana Betancur Ana Betancur De Tahuasco En Santi Espiritus Y titula su dibujo Que linda es mi escuela El amiguito 名otel Barb장을 El amiguito Jordan Daniel Bertrán Tiene 7 años Estudia en la escuela Eduardo René Chivlined Tava characterize Vive en Felicidad De Latera En Guantánamo Y es un fiel navegante del barquito Mi barquito navegante Así titula su dibujo Erwin Nelson García Él estudia en la escuela Fernando Alonso de Máximo Gómez en Matanzas Y felicita a su prima y amita por estar de cumpleaños Chamelis Caridad Aragón vive en Gertrudis, Colón Y ha titulado su dibujo Mi casita en el campo ¡Qué bonito! ¡Ay! Muchas gracias por todos esos besitos que nos envías Miguel Alexander Barzaga López Estudia en la escuela Salvador Alfaro de Máximo Gómez en Matanzas Y envía saludos para Tontina y para Felito Aquí está la barca De la amiguita Yanni González Carrillo Que tiene 9 años Asiste al cuarto grado de la escuela Ángel Ameijeira En el reparto sevillano en La Habana El pequeño Ezequiel Ricardo Soria tiene 5 años Vive en Arroyo Naranjo, La Habana Y nunca se pierde el barquito ¡Qué linda es mi bandera! Así la dibuja también la amiguita Neidy Cárdenas Hernández Ella ha titulado su dibujo Mi escuela Tiene 8 años Y asiste a la escuela Ana Betancur en la comunidad La Rana Tahuasco Santi Espíritus Los famosos ratoncitos Mini y Miki también navegan en nuestro barco Este dibujo lo envía Hany González Carrillo desde el reparto sevillano en La Habana Y tú, escríbenos A Ya tenemos tripulantes Todo el mundo está feliz Despidamos el barquito tocándonos ¡Pling! La nariz Un barco de papel, un barco de ilusiones Prega por los mares con juegos y canciones Niños y sus tripulantes no termen al peligro Su aliento los conducen en busca de otros niños Unidos para siempre juntos navegarán En un barco de vela que impulsa la amistad Unidos para siempre juntos navegarán En un barco de vela que impulsa la amistad En un barco de vela que impulsa la amistad En un barco de vela que impulsa la amistad